Estamos con Vanessa López, que bueno, recordar a los rodrienses, es la chica que había quedado detenida por haber recibido un sobre que era por una coima de tránsito, ella estaba trabajando en el municipio, en el área de tránsito esto sucedió el 13 de febrero en la barrera de Malvinas, ahí enfrente, con una señora que bueno, realizó la denuncia por esta, le habían retenido documentación, y pasó a dejar un sobre con dinero, y este dinero, bueno, justamente era por esta supuesta coima Bueno, Vanessa, contanos tu situación, y bueno, contá tu verdad, que cómo se sucedieron estos hechos, vos dijiste que no era para vos No, no era para mí, la señora Línez, y me dice, ¿está tu compañera? No, ¿dónde está? Me dice, ah, ¿por qué tengo un sobre para ella? Y yo lo agarro el sobre y me dice, ¿te lo das? Sí, yo no me acuerdo que agarre el sobre Pero el sobre era para Marabueno, no para mí Marabueno era tu compañera de tránsito Sí, era mi compañera de tránsito Esto había sucedido el día anterior, el día 12 No, el día martes Martes, previo a eso, esto era el día ya viernes Sí Viernes 13 Y el día martes, ¿vos qué viste la circunstancia? ¿Cómo se viste? Una que ella la paró, le pidió la documentación ¿Y qué la paró por qué? ¿Qué infracción había cometido? No, porque estábamos haciendo control de documentación Un control rutinaria Un rutinaria Sí Y en este control, ¿cómo se llegó a esta circunstancia, no? De que le pida dinero por... según lo que vos decís Claro, le retuvo la documentación ella Ella se quedó con la documentación de la mujer Claro, mi compañero le dice... le dice que no podía tener alguna documentación de... del infractor Y ella le dijo, no, si después me va a traer otra documentación Sí, pero nosotros a dos y media nos tenemos que ir Y no tenemos que esperar tanto Y no pareció más Y no... digamos, ¿se quedó con los papeles Marabueno? ¿Y qué hizo? Me obligó a mí a llevarlo a un kiosco Te obligó, o sea, te dijo llévalo al kiosco y dejalo ahí Sí, 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 exacto ¿Crees que todo el tema terminó ahí? Sin embargo, el viernes viene la mujer El viernes yo estaba sola, sola, me mandaron sola Un personal de tránsito no puede estar sola Más femenino, digamos, en esa ruta que es muy transitada Más allá que sea por el de policía de tránsito o policía de poderense, lo que sea No podés estar sola Me mandaron sola ¿Y ese día por qué te mandaron sola? Estaba mi compañero, me lo llaman y me dice que vaya a hacer un... Que venga al centro, porque venía, había un acto Y mi compañero dijo que no me podían dejar sola Y... como es, le dijeron No, veniste porque si hay un acto que venía Badoo, Badoo, no sé cómo se llama Badoo, el vicepresidente Sí Sí, pero no la podemos dejar sola, Vanessa No, dejaron... dejála, te tiene que quedar sola ahí No fue no solo ¿Y no fue tu compañero a trabajar? No, ese día mi compañero no fue a trabajar porque un día antes me manda un mensaje Me pone que no iba a ir a trabajar porque a mí me se había rotado el dedo, creo que es una hora No estaba sola No, estaba eligiendo el tránsito, esa vez había un terrible descontrol del tránsito Porque todos los camiones iban a cruzar el paso a nivel y un camión con acoplado se quedó Creo que es un pozo bárbaro Y me estaba eligiendo el tránsito La gente me insultaba Que por qué hacían esas cosas Y bien, si bien podían desviarlo por la otra, el paso a nivel de ese, el de Truebas Que está por el Carrefour, que ahí después no están transitados Y ese día vos estabas en ese control, sola Sola ¿No sospechaste que por ahí cuando pasaron a dejarte este sobre podía tener que ver que te dejaron sola ese día? Que no esté Mara ¿Ves que me dejaron el sobre? Sí Sí Sí, en una cama también En ese momento, ¿cómo sucede el hecho? ¿Viene la señora que había detenido a Mara y te llama directamente? Sí, me llama Y yo le digo, ¿qué está la señora? Ah, me dice, está tu compañera, pero así, ni hola ni nada No, ¿está tu compañera? Estaba como medio nerviosa la señora Y yo estaba ahí, porque había tanto tránsito que... Un telibola Y... no, me digo, no, no está mi compañera No vino hoy Ah, me dice, porque tengo un sobre para allá ¿Te lo das? Sí, le digo Y yo cuando me lo guardo en el bolsillo En ningún momento lo abrí En ningún momento... ¿No sabías que había... No sabía que había... ¿Te llegaba a ver que había dinero adentro? No, no No ¿Estaba doblado? ¿Cómo estaba el sobre? No, estaba un sobre... Grande Grande Ajá, ¿de qué color era? De blanco Blanco Me lo guardo en el bolsillo, me lo doy vuelta para seguir trabajando De repente vino toda la policía civil ¿Y qué te dijeron? Me dijeron, disculparon, pero tenés que estar contra la pared Me llevan contra la pared, me palpearon Me sacan el sobre ¿Un hombre o una mujer? Un hombre Y a mí un hombre no me puede, digamos, palpear, palpearse, ¿no? No me puede palpearse, femenino Más allá que yo aparezca un hombre que me vista de hombre Porque soy lesbiana No tienen que... ¿Por qué? Es palpear un hombre Tiene que venir un personal femenino Ajá Y bueno, me sacan el sobre Y estaban dos testigos ahí Le dicen, bueno, testigo, acá está el sobre con la plata Y ahí me sacan el celular Y me suben a la camioneta Y ahí pasaste, ¿cuánto tiempo tenías? Dos días ¿Adentro de la comisaría? Sí ¿En qué circunstancia? ¿Cómo estabas? ¿En un cuarto? Estaba en un cuarto, juro Ajá ¿Esposada? Esposada Pensaba que me iba a escapar, yo no me iba a escapar Y yo no hice nada Ajá A la persona que se quedó con la documentación en el kiosco ¿También le pasó algo? ¿La llamaron? Me parece que la mandaron a... A declarar Ajá Pero no, no... ¿Se le pasó algo malo? ¿Y no la llevaron a detener? No, no, no Esa es la persona del kiosco que está ahí, en esa misma zona Sí Ajá Bueno En ese momento, bueno, está bien comunicada Me sacan todas las pertenencias Me esposan Ajá Me llevan al hospital A mí, un montón de gente me conoce Y se quedaba asombrada de que Quién me había pasado, digamos Alguien en el hospital que me llevaban Ajá Dos policías, una femenina y masculina Eh... Esposada Imagínate Ajá Sin los cordones Sin el cinto Toda camisada Eh... Bueno, hice una realización Mismo él Una enfermera me dice Vanessa, ¿qué te pasó? Me conocen Fui conmigo a la escuela Y la chica dice Bueno, me cargan de vuelta en el patrullero Y me llevan ahí la necesaria Ajá No pude llamar No pude llamar a mi papá Ni a mi mamá Ni a mi pareja Ni a nadie Para... Todo ese tiempo Tuviste sin que se enteren ¿Cuándo se enteraron? Y se enteran Como a las cuatro de la tarde Porque un compañero de tránsito Lo va a avisar a mi pareja Ajá Mi pareja le avisa A mi novia y mi papá Ajá Y ahí Directamente mi novia y papá Van a la conversaría ¿No te pudieron ver? Me vieron después Sí, pero después A la tardecita Ajá Me vieron ¿Vos inmediatamente te diste cuenta De que te habían hecho una cama? Sí Sí ¿Por qué tanta hazaña conmigo? Tanta honra conmigo ¿Vos te habías peleado Algo con Mara O con alguna otra persona En el tránsito? No ¿En la secretaría? No ¿Habías tenido algún problema Antes en la municipalidad? ¿Cuánto tiempo hace que trabajas? Ocho años Va siete años y ocho meses Casi ocho años Siempre contratada Siempre me porté bien Siempre hice lo que me dijeron Digamos Eh ¿Venezza? ¿Anda a cortarme la calle? Yo ando a cortar la calle En un accidente Con Problema Psicológico Digamos No Problema Si no A mi me había agarrado Ataque de pánico Cuando estaba en licencia de conducir Y yo Yo no fui a ese accidente Porque me agarraron Ataque de pánico Pero vos tenés que ir igual Yo iba igual Con ataque de pánico A cumplir mi función Nunca me negué ¿Y por qué crees Que te pasó esto a vos? ¿Fue casualidad? Que justo era la compañera De ese día De Mara Y que O sea ¿Cómo crees? ¿Qué crees? ¿De verdad? ¿Qué es lo que pasó? Mara ¿Cómo se entera De todo este procedimiento? ¿O crees que lo sabía? Sí, me avisaron un día antes ¿Le avisaron? Le avisaron un día antes ¿Por eso no fue a trabajar? Claro Claro, perfecto ¿Y quién crees que le avisó? ¿Autoridades de tránsito? ¿Cómo se entera? Un policía Le avisó ¿Vos crees que hay un policía Que le avisó? ¿Tenés alguna información De cómo es? Sí No me acuerdo Con qué jerarquía tiene Pero es Carla Creo que tiene Tiene una relación Emocional Con Emocional No sé cómo se lo ¿Y vos crees que Ahí cuando le avisan a ella Ella te avisa a vos Que no va a trabajar? Claro, no va Porque Yo no voy a trabajar Porque mi hijo se cortó el dedo Bueno Y vos decís Mucha casualidad Que eso haya pasado ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Me avisa eso? ¿Qué casualidad? Que Lo llaman en mi compañero Tipo 8 de la mañana Para que vayas A cortar en la calle Ahí En la municipalidad Que venía Ese presidente Y no me mandaron a mí Que Un hombre Si se puede quedar solo Tanto no Ahí en la ruta Y yo irme acá A cubrir el evento Raro Igual siempre me han dejado sola Trabajando Siempre Siempre me están muy solos trabajando ¿En algún momento Tuviste una pelea Con algún superior? No Tu superior Inmediato era El inspector de trance Don Molina Roberto Molina Y arriba Quedaría El señor Siburu Si Ahora sale En la prensa Que La persona Que te denunció A vos Que dice Que vos recibiste Este sobre Estaría Habría quedado Detenida Por un robo Si ¿Es así? Si ¿Sabes quién es la persona? Si Se llama Edith Elu Una de Moreno De Moreno De Moreno De Sobrino Sí El Sobrino ¿Crees que esto puede Que ella también estaría Que digamos Que sería toda una cuestión Involucrada De que ella Fue De que Participó de esto Que esto Todo una situación inventada O no ¿Crees que esto Se dio Y que bueno Nada Es una casualidad Que es justo No creo que haya sido casualidad No creo Porque Si La metieron presa Por robo Por robo Mano armado No sé Como pasó No creo Que haya sido casualidad Y ahora ¿Cómo está tu causa? Figura como extorsión Es un cargo muy fuerte Y como funcionario De 5 a 10 años Son Y ahí ¿Vos no tenés Ningún antecedente previo A eso? Jamás Jamás Entré a la casualidad Por la elaboración De antecedentes Ni nada Nada Jamás Jamás Nunca tuve un problema Con un infractor Ni con un compañero Así Y me han insultado Así La gente Actúa Enojada Cuando le hacen la monta Pero También El año pasado El anterior Que no va Digamos Si me voy fuera del contexto Cuando me chocó una moto Mi jefe Ni fue a verme A ver si estaba bien Como En Como en la comisaría No fue Ni a verme A ver si estaba bien Si me faltaba Nadie se acercó Del municipio Nada En la autoridad Ni compañero Así le había Decido siempre A mi compañero Que allá se me acercaron Y preocupados ¿Pudiste hablar con Marabuena? No Sí Ella figura en la causa Igual comprometida con el tema O no? Sí Sí Porque describe Morocha Pelo largo Petiza Chaquita ¿A vos? ¿Te echaron ya del municipio? A mí me echaron Me llegó la carta De la tengo Es que te la muestro La carta de estudio Sí Y Te sacaron del municipio Y Marabuena continúa Sí La trasladaron A taller Protegido Con horas Prolongadas Ajá Y vos ahora tenés una causa Muy grave ¿Tenés miedo De ir presa? ¿O crees que vas a poder Demostrar Digamos Esto Yo voy a demostrar Que soy inocente Me hicieron Una terrible cámara Hoy No siento Por qué tanta bronca Conmigo Porque siempre Compré con mi trabajo Siempre Siempre Puse todo Por tránsito Siempre Se habla de una De la carta Y a qué ¿Qué es lo que dice? A ver Comentan En la carta Que la señora Vanessa Beatriz López Clase Bueno Legaz Además Planta temporaria Desempeñéndose En la órbita De dirección De tránsito Secretaría de Economía De la Municipalidad De General Rodríguez Por razones De servicios Dice Y fundada En presupuestos Establecidos Por el artículo Inconducta notoria Falta grave Bueno Justamente Por la falta grave O sea Que está justificada La falta Y bueno Pero no se da Ni que se cierre la casa El intendente Para echarlo Porque el mismo Cuando mi papá Fue a hablar Con el intendente Le dijo Bueno Vamos a esperar A que se cierre la casa Que me traiga El papel Que queda libre De carme y culpa Mientras tanto Queda Cesar Pero no pasó Un mes Que me llega La carta de Cid Y ¿Crees que quedaste En medio De algún tipo De interna política O solo es Una inconducta De marabuena? No Seguramente Que sí ¿Hay una interna Entre el jefe De tránsito Alberto Molina Y el Bueno El jefe Del secretario El área Señor Siguro Sí No se llevan bien Entre ellas Se llevan mal Ajá Hubo conflictos En problemas políticos Ajá ¿Vos crees que estás En el medio? Sí, seguramente sí Y qué ganarían ellos Digamos Con este movimiento ¿No? O sea Que quede El área de tránsito Manchada El puesto O algún puesto Político Ganarían A ver quién Va más arriba Y quién no Quién se queda Con el área De tránsito ¿No? Están En el área De tránsito Están más pobres Pero bueno En algún momento Bueno Vos dejaste de trabajar ahí Y dejamos cesante Me dijeron Bueno Le vamos a llamar Me llama así Pero cuando me llamaron Una hora antes Me había recibido El telegrama del estilo Ajá ¿Y fuiste a pedir trabajo A buscar otra cosa Para sobrevivir? ¿No tenés una hija? Sí Una hija Y sí Esté trabajando Ajá ¿Te fue fácil Conseguir este empleo? ¿O en general Buscaste mucho Para poder conseguirlo? ¿Te perjudicó en algo El hecho de No, no, no Nadie me cierra las puertas Una amiga Que fue la única Que me llamó Y me dijo Vos necesitas trabajo Vení Fue la única La única Pero después Estoy capaz que te Conseguimos Que no Ajá Pero ella Me llama Me consiguió mi número Porque tenía mi radio Y tenía créditos Y me llamó por teléfono Y me dijo Veníte Si querés trabajar conmigo Y yo trabajo En la remisería Y gracias a Dios Hace un mes y pico Que estoy Y muy agradecida De eso ¿Tuviste algún inconveniente Ahora que estás trabajando? No ¿Nadie Se acercó? ¿Nadie te amenazó? ¿Nadie te dijo nada Después de eso? No Para nada ¿Tenés miedo Que alguien A partir de ahora Que hablaste Te genera algún daño Te amenace O te diga algo Te persiga? Sí Totalmente ¿En particular De alguien tenés miedo? ¿Tienes miedo De que tú eres compañera O de los funcionarios? De los funcionarios Compañera y funcionarios Obvio ¿Cómo era tu relación Con Mara Cuando estabas allá? ¿Cómo estábamos con Mara? Yo hace un montón Un montón de tiempo Habrá Dos años atrás Yo trabajaba a la tarde Y ella había comenzado Hace poquito Y mi jefe de calle Se va de vacaciones Y me deja cargo a mí Y ella siempre Para mí que le quedó La bronca esa De que yo Una simple contratada La mande A una de plantas Y esa le quedó La bronca Y siempre me hizo La bien Es posible En ese tiempito Que estuve Ocupando El lugar De jefe de calle Que gracias a Dios Siempre Me defendí bien Yo siempre Traté bien a la gente Siempre Me desenvolví En mi trabajo Porque es lo que me gusta Es lo que me gusta Pero bueno Me pagan así De esa manera Nunca me agradecieron Nada de lo que hice Y me echaron Un perro Yo tengo Una familia Para mantener ¿Sabías De alguna vez Previo a esto Que tu compañera O alguna otra persona En tránsito Hubiese recibido Coimas O hacer esta operatoria De quedarse Con un papel Y pedirle después Un dinero A la gente Para no hacerle Una multa Segura Seguramente Sí Tenés digamos Más información Que esta Para dar Pensás decirlo Después en la justicia Cómo funciona Este mecanismo ¿No? Donde hay gente Que la extorsionan Para sacar la dinero En la justicia Se lo diré Sí 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 Porque A mí me juzgaron Justamente Justamente Aparte Me echaron Como un perro Brindándole Ocho años En tránsito En comercio En licencia Conducir Yo estuve En licencia Conducir Durante mi tiempo Y Yo ya tenía La jefe Nueva Que estaba En ese momento Como se dejaba Los prestadores Como se Se hace morgir Nunca me valoraron Nada Una vez pasada De la peregrinación En octubre Yo estuve a cargo Ahí De San Martín Y la ruta Y yo Y manejé Todo yo Nunca me una felicitación Nunca a nadie Eso no lo ven Eso no ven Nunca ve nada ¿Te sentís usada? Sí La verdad que sí La verdad que sí Que me siento usada La verdad Me siento re usada No sé si Si me volverían a dar trabajo Ahora en municipio Pero no sé si volvería No sé La verdad que no sé No sé porque Para qué Para que no me valoren ¿Sabes qué pasa? Para estar en plan Para estar en planta Para estar en planta Tenés que Pero con la palabra No Tenés que chuparle la pieza a alguien Pero con la palabra Para ser alguien Y se ven Pero no valoran Nada Nada valoran Lo que uno hace Nada Nada valoran Y ahora Y ahora ¿Cómo sigue esto? ¿Tenés Estás representada? ¿Tenés Este Un defensor Algo Por toda esta acusación? No No Ya había tenido No No sé que no tengo No tengo plata Para parar Un abogado Nada Ustedes Como te digo Me dejaron Sin aburo No le importa Nada Si yo le doy Comer a mi hija O Yo tengo Mi familia Para mantener O si le doy Comer Le faltan Un zapatillas Que tienen que ir A la escuela Eso no importa Nada Un empleado Mal echaron No le importa Nada No le No le importa Si me echaron Bueno Tomamos otro Vos fuiste Participaste En un operativo Unos días antes Que se hizo En una quinta Por una Fiesta electrónica Algo así En ese operativo Hubo agresiones Al personal Del municipio ¿Cómo fue Esa circunstancia? Porque estaba El secretario En el área Ese día El señor Sí Nos le dieron Porque Teníamos que estar ahí Yo tuve un rato Y después me fui Te llamaron Para que vayas A Claro Todos los fines de semana Estaba mi compañero Y estaba yo Para inspeccionar En la fiesta privada Que era dentro De una quinta Claro Para que no ingresen A la quinta Porque Como que está prohibida La fiesta electrónica De ella No me dejaron Llegar a los autos Y le decían Que se vayan Porque estaban Entendidas Después del Del hecho Ese Hubo una Bueno El secretario del área Le pasó algo en la casa Le entraron a la casa Bueno Se habló En distintos medios De que podía tener Alguna relación Con aquel día Donde vos estuviste ¿Crees que esto Tiene alguna relación Con lo que pasa con vos? O que bueno Son todas casualidades Digamos ¿Vos estabas presente El mismo día Donde hubo ese control? Tantas casualidades A ver Tanto se entrañan conmigo Es una simple Es una simple Pedal municipal ¿Qué puedo Hacer yo? Digamos ¿Qué le puedo Me molestar yo? Que trabaje bien Que deja bien el tránsito Que aprenda Me explica Una cosita Y la entiendo enseguida Eso les molesta Que uno quiere progresar ¿Cómo crees Que termine esta historia? ¿Cómo sigue esto? Que terminen Esta historia Se lo metan preso De los culpables Por decir Los culpables Son varias personas Y estás hablando De Mara Que es la que Todos los culpables Que me armaron En esta cama No creo que haya sido Yo toda la Los responsables políticos También crees Que hay atrás Algo que le quieras decir A la gente Que por ahí Puede dudar Cómo era la circunstancia Cómo es la situación Qué es lo que tiene que Irse sabiendo la gente De cómo es el tema En tránsito De mañana Que salen al tránsito De cómo se trabaja Que no duden de mí Porque mayormente La gente me conoce Cómo soy yo Y me puede preguntar A cualquier comerciante Cualquier compañero De tránsito Lo que soy yo Y yo no soy culpable No quiero que la gente Quiero que la gente Me conozca En tal cual Lo que soy yo Hoy por hoy Soy una ciente Coordinadora Que Se manda El pan de cada día Para darle a sus hijos Y ando en la calle Con la frente De en alta Porque yo no soy La culpable Porque si yo Me hubiese sido culpable Yo no saldría De la puerta de acá No estaría acá Hoy por hoy No estaría acá Estaría presa Pero yo Voy con la frente De en alta Porque yo No tengo nada que ver Muchas gracias Por darnos tu opinión Y bueno Que sea justicia Gracias a vos